... Decenas de miles de franceses han salido a la calle para pedir otra democracia... ...para pedir una sexta república, una asamblea constituyente que acabe con un régimen que dicen... ...gobernado por cínicos, unidos por el dinero y la mentira. Que esa quinta república ya no es nada democrática, es un sistema de casta de personal político... ...que ya no representa a la población, que es una política de austeridad, que es una política de cesantía... ...que es una política de pobreza, entonces por eso necesito una nueva constitución, una nueva república... ...que sea una república social, democrática y ecológica. Un hombre acapara la ira de los manifestantes, François Hollande, el presidente que prometió y no cumplió... ...un hombre al que acusan de fracaso moral y de encarnar un régimen en bancarrota. Es como una especie de marioneta de democracia, la democracia está en las manos de los financieros... ...así que no, lo que queremos es realmente una manera de gestionar el poder que sea en manos del pueblo. Para estos ciudadanos hace falta una nueva república que dé vida a una democracia que hoy se ahoga. Hace falta un cambio de rumbo y uno de los hombres que encarna esa figura es Jean-Luc Mélenchon... ...capaz de dar respuesta a lo que pide el pueblo francés. Queremos un país donde se reparte mejor la riqueza, donde no se vaya acabando con los servicios públicos... ...lo que están haciendo ahora, que están acabando con el hospital, que están acabando con la educación... ...que están acabando con todos los servicios públicos, es decir, queremos servicios públicos a la altura. Pero los ciudadanos franceses no están solos, también han recibido el apoyo de organizaciones de izquierda de otros países. Nosotros consideramos que la dinámica que está ocurriendo en todo el planeta es la misma... ...es un capitalismo en crisis, un capitalismo que tiene aguantando a millones de seres humanos hambre... ...y nosotros nos solidarizamos con el pueblo francés, nos solidarizamos con la lucha del pueblo francés. Este sistema no distingue a nadie, no distingue fronteras, no distingue países, no distingue razas... ...lo único que busca este pervertido sistema es acabar con lo más hermoso que tiene este planeta, que son los seres humanos. Estos manifestantes piden el final del sistema actual, quieren una clase política que no les mienta... ...y que está más preocupada por el dinero y poder poder que por el bienestar de los ciudadanos. Esta manifestación, cuando se cumple un año de la presidencia de François Hollande, es una bofetada a un gobierno cansado y sin rumbo. Juan José Dorado, Hispan TV, París.